Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Gran Turismo Sport, seguimos con el modo mi carrera, seguimos y vamos a la fase número 8. A fase número 8, primer reto de misión, festival de supercoches a bordo del Aston Martin Vulcan, tenemos que ser primeros, hay que remontar. Vamos allá con el Aston Martin Vulcan, salimos en la posición número 10 y son 3 vueltas, en 3 vueltas tenemos que acabar primeros. El coche corre bastante, es bastante, bastante veloz, curva muy cerrada, vamos, vamos, estamos en curva de primera, ya hemos adelantado a dos coches, vamos a ver si puedo quitarme este. Fijaros que estamos a 12 segundos del primero, por lo tanto no debemos perder tiempo porque son 3 vueltas, no demasiado largas. Vamos, vamos, vamos. Así es la siguiente, podemos ir por el interior, perfecto. Ya estamos a 8 segundos. La verdad es que el Aston Martin este también va muy, muy bien, va muy, muy bien. Ahí nos hemos ido un poco largos. Vale, vale, vale. Adelantando al Ferrari por el interior y ya estamos terceros, ya tendríamos, bueno, ya tendríamos bronce hace rato y vamos a por la plata adelantando al siguiente. Tenemos que adelantar a dos coches, ya no serán tan fáciles, pero todavía estamos en la primera vuelta, estamos todavía en la primera vuelta, por lo tanto hay tiempo de sobra. Por ahí podemos adelantar ya al segundo y fijaros el primero en la distancia que nos lleva, está bastante lejos, pero vamos a ir a por él a tope. Aquí hay que intentar frenar bastante antes de los conos, es una frenada bastante fuerte, en este caso me he pasado de pronto. Es lo que pasa, depende del coche que lleves, como llegamos al Aston Martin podemos llevar un Golf, un Renault Clio o podemos llevar casi un Formula 1. Bueno, entonces claro, depende del coche que lleves, pues los conos te valen de una manera o de otra. Hasta que no te acostumbras un poco al circuito, las referencias no son fáciles. Bueno, ya nos queda solamente adelantar a uno y estamos en la segunda vuelta. Ya, fijaros, fijaros, ya, tío, me lo he comido pero entero, ¿no? Me lo he comido entero, es que esa frenada es muy bestia, como frenes un poquito después, te vas largo. Bueno, le he dado un empujoncito, encima no se podrá quejar, ¿no? Vamos, vamos a intentar adelantarlo limpiamente. Como dicho, tenemos tiempo de sobra, ¿eh? No es un evento... no parece que sea muy complicado, ¿no? Pero bueno, todavía no hemos adelantado el primero, ¿eh? A ver, teniendo en cuenta que me quedan dos vueltas y pico, o sea, o no, una vuelta y media más o menos, que me queda la mitad del reto, yo creo que lo adelantaremos. Como le he dado el golpe que le he dado, tampoco quería adelantarlo en la siguiente curva, si no, vaya a hacer porque le he dado el golpe, ¿no? Ahí podemos por el interior... Sí, 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 ya estamos primeros. Oye, me voy largo, me voy largo y puedo perder la primera plaza. Ahí la tiene, la recupera de nuevo. Y es Carmen, ¿eh? La que va primero es Española y se llama Carmen. Vamos a ver si vamos a adelantar a Carmen. Que no tonto, no tonto, se ve en la vuelta número dos y no vamos a adelantar al primero, ¿eh? Ahí me he tirado. Por eso la diferencia entre plata y oro es adelantar a este coche. Esa es la diferencia. Ahora sí podemos intentar coger el interior y adelantar a Carmen, ahí pisando un poco el césped. Hemos obligado un poco a Carmen a ceder y frenamos ahora fuerte, porque esta frenada es fuerte. Y ahora vamos a dar ya... Queda una curva, creo que queda, para llegar a la meta. Y nos quedaría una tercera vuelta, que es donde tenemos que aguantar ser primeros, ¿eh? Tenemos que aguantar esta vuelta siendo primeros. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Y, ojito, que Carmen aprieta, ¿eh? Está ahí muy, muy pegada. Fijaros que está a menos de doce décimas. Lo que quiere decir es que cualquier pequeño error que tengamos, lo podemos sufrir y podemos perder el evento, ¿eh? Bueno, podemos perder el oro. La plata la tenemos casi segura, ¿no? Pero el oro... Hay que lucharlo, ¿eh? Bien, 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 bien. Estamos manteniendo a un segundo más o menos a Carmen, que es el segundo. Vale, vale. Estos retos ya son más largos. En este caso no parece muy, muy difícil. Sabéis el primero, de la fase ocho. Pero lo que me matan son los retos de una hora y pico. Porque estos, claro, te mantienen una tensión durante una hora y cualquier error lo pagas. Y a lo mejor al final no lo consigues. Y yo otra vez a empezar. Esos son los peores, ¿sabes? Bueno, son tres vueltas, un par de minutos. Son unos seis minutos y pico, siete. Llevamos 5.26, 5.27 segundos corriendo. O sea, tampoco... Seis minutitos está bien. Pero una carrera de una hora y diez, una hora y cuarto... Madre mía, tío. Acabas... Te duele todo, ¿eh? Y como tengas que volver a empezar, pues te da algo, ¿no? Bueno, estamos manteniendo. Fijaros que tampoco estamos muy sobrados, ¿eh? Pasamos un poco más de medio segundo. Y... Cualquier error lo podemos pagar y mucho, ¿eh? Vamos a pasar esta curva con tranquilidad, que es la última complicada antes de llegar a meta. Y ya solo nos queda... Uy, 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 como está muy pegado, ¿eh? Fijaros cómo está ahí apurando. Ojo que me adelanta, ¿eh? Ojo que me adelanta al final. Madre mía, que al final... En la última curva me lo va a quitar. Vamos a ver dónde está. No, vale, 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 vale. Vale, asustado. Yo me he asustado. Lo he visto ahí adelantándome en la última curva. Bueno, fantástico, chicos. Primeros. Oro. Nuevo oro ya. Primer oro de la fase 8. Y bueno, ya nos quedan solamente siete oros. Siete retos de misión nos quedan únicamente. En este vídeo veremos los cuatro primeros de estos ocho. Más que nada porque ya lo vamos a ir poco a poco. Vamos a ir haciendo vídeos con los diferentes retos y cuando tenga más o menos un vídeo de unos 20-30 minutos, pues lo lanzamos. Si el reto es de una hora, no lo puedo añadir con otro cinco de seis minutos. Me saldría un vídeo muy, muy largo, ¿no? Bueno, vamos al número dos, al reto de misión dos, donde vamos a... En una carrera en un Suzuka, en el circuito de Suzuka. Vamos a coger el Aston Martin del tirón, vaya. Cogemos el nuestro Aston Martin y vamos a ver si podemos en Suzuka quedar primeros, ¿vale? Ahí estamos, perfecto. Hay que remontar, somos el 12. Tenemos dos vueltas. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Uy, pues me he metido, me he metido porque si no lleva perder mucho tiempo. Fijaros que está a 18 segundos y medio el primero. Una bestialidad y hay dos vueltas. Cuanto antes lleguemos a estar cerca del primero mejor, ¿eh? Como te entretengan mucho con los coches de atrás, pues al final lo pagas. Ya me están estorbando, ya me están estorbando. A ver si puedo salir rápido de la curva y adelantar en la siguiente, ¿eh? Por aquí, por el exterior, puedo intentar, ya he adelantado uno, voy a ver si puedo con el segundo, al apurar la frenada. Bien, bien. Vamos, vamos, bien, bien, ya somos novenos. Pero fijaros como el tiempo con el primero... Está en 16 todavía, ¿eh? Y nos queda... Son dos vueltas. Vamos a por el Volkswagen. Ahora sí, ahora sí va a ser nuestro. Ahora sí va a ser nuestro. Uy, 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 que juntos estamos, que juntos. Apuramos ahí la frenada y ahora sí. Ahora hay dos juntos, ¿eh? Dos muy seguidos. Cuando te encuentras dos coches muy seguidos, es complicado porque tienes que adelantar a uno y tener en cuenta al siguiente. Si no, puedes adelantar a uno, pegarte contra el siguiente. Vamos a tener suerte porque vamos a adelantarlo aquí en la recta y si tengo suerte ya, pues adelanto los dos. Fantástico. ¿Cómo corre este Aston Martin? ¿Cómo corre el Aston Martin? Es increíble, ¿eh? Vamos, vamos. 9,9 segundos y medio, ¿eh? Está el primero. Y vamos a terminar... La primera vuelta al circuito de Suzuka, ¿eh? Nos queda una segunda vuelta y tenemos que adelantar a cinco. Fijaros cómo está. Uno, dos, tres, más o menos se ven ahí. Bueno, ya hemos adelantado. Queda adelantar a cuatro y un poco... Ahí, ahí nos hemos tocado. Bien, bien, bien. Ahí hemos aprovechado bien. Y ya somos cuartos. Nos quedan tres. Los que veis ahí. Ahí lo veis un poquito más adelante. El primero, el segundo y este delante naranjita, el tercero. A ver si podemos adelantarlo. Me peguen unos frenazos, tío. Alguna vez me peguen unos frenazos que no me lo como de milagro, ¿eh? Me está absorbando muchísimo, ¿eh? Estamos a cinco segundos del primero. Vamos, vamos. Estamos en la última vuelta, ¿eh? Estamos en la última vuelta y hay que adelantar a esos dos, ¿eh? Y estamos realmente lejos. Pues ahora, ahora sí podemos marcar nuestro ritmo. Vamos, vamos. Ahí me he pasado, pero tres pueblos. Menos mal que era una curva lenta. Y se habrá notado menos. Menos de tres segundos para el primero. Y ya estamos en la última vuelta, ¿eh? Es la última vuelta. Ya no debe de quedar mucho. Y hay que adelantar a esos dos coches para conseguir el oro. Somos terceros. Ya tendríamos el bronce. Adelantamos a uno más para el plata. Y adelantamos a los dos para el oro. Con nuestro Aston Martin. En el circuito de Suzuka. Vamos, vamos. En esta recta tendría que aprovechar. Fijaros como no es tan fácil de adelantar a los primeros como lo era con los últimos. Ahí nos hemos pegado bien. Vamos a intentarlo, ¿eh? Ya no queda sitio, no queda espacio, no queda circuito. Y podemos adelantar al segundo. Y ahora el primero vamos a ver dónde lo podemos hacer. Porque ya nos queda tiempo. ¡Me cuelo! Espectacular, chicos. Espectacular adelantamiento a los dos. En las dos últimas curvas. Vamos a ver si lo hacemos. Sí, guau, 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 chicos. Vaya oro. Esto es un oro, no. Esto es un diamante. Madre mía, cómo hemos adelantado a los dos en las últimas dos curvas, ¿eh? En la penúltima curva he adelantado a uno. Y en la última al otro. Espectacular, chicos. Espectacular. Si habéis visto esto, comentadlo, por favor, y decírmelo, ¿eh? Ha sido espectacular. Y la verdad, los que estáis viendo la serie, los que sois fieles ahí a los vídeos de Gran Turismo, pues comentad, comentadlo, que lo que os vea, que me anime. Sé que no soy la mayoría del canal, pero es que me está gustando, tío. Me está gustando este Gran Turismo, la sensación en el volante. Lo estoy disfrutando muchísimo, tío. Y me da pena. Sé que no se está viendo... Pues para mí lo fácil sería hacer más FIFA, pero lo estoy disfrutando mucho, tío. Lo estoy disfrutando mucho. Y me da pena no subir. Por lo menos el modo campaña este lo voy a subir sí o sí. Y cuando actualicen... Luego haré los circuitos. Es decir, bueno, dominaré los circuitos. O sea, el modo mi carrera lo voy a hacer al máximo, ¿no? Bueno, chicos, fijaros que tres vueltas aquí, ¿eh? Tres vueltas y hay que adelantar a tres coches. Mira, y tampoco, ¿no? Te da tiempo de sobra. Esto es muy estrecho. Esto es muy rápido. Fijaros. Aquí es complicadísimo cualquier error. Te vas fuera. Uy, uy, uy. Muy rápido. Aquí vamos a jugar un poco al Brutnaut. Yo creo que aquí toca jugar un poco al Brutnaut porque esto es muy estrecho, chicos. Esto es muy estrecho. Vamos muy rápido. Y aunque estamos muy cerca de los dos delante, no es fácil recortar la distancia. Lo intenté la vez anterior que de segundo. Bueno, madre mía, ¿eh? Pensaba que lo lograba y al final que de segundo. Vamos a ver si en este intento podemos hacerlo. Vamos, vamos. Si logramos este, ya le estoy temiendo al siguiente, ¿eh? Que es el Rally. En los Rally la conducción es muy diferente a los coches, a los circuitos normales porque el coche se va muchísimo. Y me hay que estar derrapando constantemente. Y me cuesta mucho adaptarme, ¿no? Luego, cuando te adaptas, pues lo disfrutas. En este tramo somos mucho más rápido. Y me lo he comido, pero entero, vaya. Me he estado contando lo del Rally y me he despistado. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo que quedan? Frenan. Pero no solamente frenan. Es que frenan y se ponen por la trazada, tío. Claro. Con las bombas entero, ¿no? Es normal que aquí es, creo que es más o menos aguantar. Ahí si podemos, bien, bien, bien. Ya tenemos la segunda plaza. Nos queda, yo creo que nos queda vuelta y media. No nos queda, yo creo que nos queda menos de la mitad. Y hay que adelantar al primero. Guau, guau. Claro que curvas, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Complicado, complicado con tanta curva, tanta velocidad. Bueno, vamos a por la última vuelta. Y hay que adelantar a este. No va a ser fácil. Como que, creo que estrecho. Y que he hecho mucho de menos los conos en estos circuitos así callejeros. No están los conos. Ahora, ahora podemos. Esta zona es más rápida. Me estoy pegando contra el muro. Me pego contra el coche. Madre mía, madre mía. No sé si lo vamos a conseguir, ¿eh, chicos? No sé si lo vamos a conseguir. Vamos, vamos, vamos. A ver si por el interior me puedo colar. Lo conseguimos. Y ahora hay que aguantar, ¿eh? Ahora hay que aguantar. Hemos conseguido ser primeros. No lo había hecho hasta ahora. Y a ver si podemos aguantar ahí primeros. Cualquier error nos adelanta. Bien, bien. Bien, bien. Vamos a ver esta curva. Lo he doblado antes de tiempo. Fijaros como lo tengo muy cerquita. Vamos a conseguirlo. A ver si lo podemos lograr, chicos. Vamos a ver. Eso es. Fantástico, chicos. Fantástico. Ha habido un poco de choque, choque ahí. Lo siento, chicos. Pero es que el circuito entre que no me lo conocía bien de en todo. Y el que estaba muy estrecho y de altas velocidades. Como cogieras una curva un poquito más larga te iba contra el muro. Y con la ventaja de que podías seguir, ¿no? Bueno, chicos. Vamos a hacer el último reto de misión de este vídeo. Que no será nada fácil. Rally. Será en rally. Cronometrado. Ahí está. Y vamos a hacer este vídeo porque... Fijaros. Rally cronometrado. Tenemos que llegar con 10 segundos de sobra. Vamos, chicos. Vamos. Sacamos el 12. Fijaros. Y hay que llegar con 10 segundos de sobra. Hay que pasar por unos checkpoints. Vamos. Si puedo, cuando termine, grabo la repetición y os pongo en imagen pequeñito, ahí a la derecha, la repetición para que veáis lo espectacular, ¿no? De los derrapes vistos desde fuera, ¿no? El coche es increíble, ¿no? El coche que usamos es increíble. Y ya cuidado con el salto. Y al caer, muy importante evitar el muro. Si tocamos un muro o un coche, dos segundos menos. Y aquí está todo tan ajustado que como tenga dos segundos menos, muy posiblemente ya no lo logres. El oro, estoy hablando, claro. A lo mejor el bronce, sí. Incluso el plata. El plata te permite dos toquecitos. Pero el oro, casi que ninguno, ¿eh? Y el bronce puedes incluso tocar tres veces. Fijaros qué curva. Qué espectacular curva. Fijaros. Adelantamos por el exterior. Fantástico. Lo que os digo, la jugabilidad es diferente en este tipo de circuitos de rally que en los otros. Y ese cambio cuesta un poco adaptar. Y voy a agarrar un salto y bajamos a segunda. Fijaros que mi anterior intento lo hice en nueve segundos. No sé si por el interior aquí nos podemos meter para que no nos estorbe. Estamos en primera. Y lo hice en nueve segundos. Pero ¿qué nos fue una vez? Lo hice tres veces lo he hecho en nueve segundos. Ya no sabía qué hacer, la verdad. No sabía ya qué hacer. Lo hice... Lo estaba... Lo hice de noche y digo, tuve que dejarlo porque ya llevaba varios intentos y... Era muy tarde. Estaba ya muerto sueño y no daba pie bastón. Y lo estamos intentando de nuevo. A ver si en este caso no sale. Vamos a adelantarlo ahora por aquí. Perfecto. Uno listo. Y al otro es importante adelantarlo antes para poder tener la recta. Esto. Aquí hay ahora una semirrecta. Que podemos coger las dos curvas estas en recta y se gana mucho, mucho tiempo. Esto es. Pero muy arriesgado porque podemos tocarle el muro. Está saliendo perfecto, eh. Nos está saliendo muy, muy bien. Ahora esta curva bastante, bastante larga. Vamos, vamos, vamos. Volvemos a tener tráfico. Somos quintos. Y se trata de llegar con más de 10 segundos. Salto peligroso, eh. Cuidado con el salto este. Es importante los saltos cogerlos bien rectos, eh. O bien orientados a donde queremos ir. Vamos, así podemos adelantarlo por el exterior. Bueno, bueno, bueno. Ahora vienen curvas lentas. Muy lentas. Aquí tenemos otra. Vamos, vamos. Fijaros qué salto tenemos ahí, eh. Fijaros qué salto. Wow. Y frenazo al final. No, este tipo de circuitos, bueno, este tipo de circuitos, bueno, te sale bien, lo disfrutas muchísimo, ¿no? Con el volante. Pero, es verdad que cuesta un poco acostumbrarse. Vamos a ver la recta, chicos. Estamos a punto de llegar hasta ahí delante la meta. Vamos a ver si podemos. Trece, doce, doce, once. Once segundos. Bueno, bueno, bueno. Nos ha sobrado hasta un segundo. Trofeo ganado justo a tiempo. Bueno, chicos. Fantástico, eh. Fantástico esta prueba. Y hemos conseguido los cuatro primeros oros en los retos de misión de la fase número ocho. Nos quedan otros cuatro que son bastante más largos. Y los iré haciendo separadamente. Vamos a ver una batalla de alta velocidad. Veremos pruebas, carreras de resistencia. Bueno, chicos. Ya llevamos un 93%. Nos vemos en el siguiente vídeo con más retos de misión en oros. Chao, chicos. Chao.